Muy buenas a todos chicos y chicas aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo gameplay de Sword Art Online Integral Factor Y chicos, madre mía que episodio se viene porque hoy día 24 han metido una pedazo actualización que es que me explota la cabeza No se si me va a dar tiempo a explicarlo todo en un maldito vídeo porque han metido una de cosas skins, nuevos order y un nuevo piso Si chicos, un nuevo piso, estamos ante el piso número 11 con un paisaje completamente desértico, precioso, he visto imágenes y es que es espectacular Pero bueno, vamos a dejar de hypearnos y vamos a ir al turrón, vamos a ir a las notificaciones y vamos a empezar a ver todo lo que han metido desde ayer día 23 hasta hoy día 24 ¿De acuerdo? Bueno, ya sabéis que metieron la parte 2 en la que estaba Yuki y Lifak, eran de lanza y de hacha Luego, ayer metieron un nuevo avatar para celebrar lo que sería el aniversario de la boda de Kirito y Asuna Mira que no soy muy fan de estos avatares porque ya sabéis que como van regalando muchos avatares de forma gratuita y tal, esto se convierte en una cosa bastante secundaria Pero la verdad es que son geniales y además los que han sacado hasta ahora eran feísimos y es que mirad el traje de boda de Asuna, es que es precioso Sobre todo el blanco y el azul a mi me encanta, luego el traje de parguelita de Kirito, pues bueno, no lo vamos a comentar demasiado Pero también está muy bien, sobre todo el blanco, a mi me encanta el blanco, los demás como que quedan un poco así oscuros Pero sería de los avatares que hasta ahora han sacado y que más me gustan, sinceramente Queda bastante bien y es una forma de celebrar el aniversario de Kirito y Asuna, como digo También para celebrar este aniversario lo que han hecho es sacar un order en el cual nos puede tocar un 4 estrellas Pero, pero asegurado, es que es asegurado que nos toque un 4 estrellas, aquí nos lo pone Un skill record de 4 estrellas garantizado para el order de la boda de Kirito y Asuna Una vez por jugador, solo lo podemos hacer una vez, obviamente porque si no estaría muy cheto Luego lo haremos, porque tengo gemas suficientes y nos puede tocar un order de Kirito y Asuna O sea, de uno de estos dos personajes, completamente por la cara de 4 estrellas Así que está muy, pero que muy bien, luego lo probaremos Vamos a continuar con las novedades, porque es que si no, no me va a dar tiempo a verlo todo en este episodio Ya, en el título, no sé ni que poner, de hecho Así que bueno, han metido de nuevo lo de Maid Battler Estos avatares, estas skins Que ya estuvieron en su momento y que a mi me parecen bastante feas Pero bueno, la de chica al menos está bastante bien Pero esto, esto ya lo pusieron en su momento, ahora lo han vuelto a sacar Y bueno, ahí está, una cosa menos Luego hicieron un preview de lo que sería el piso 11 Y nos dijeron que, bueno nos dijeron, sabes, o sea, esto lo dijeron ayer Y el día 1 ha comenzado hoy De hecho esto, si no me equivoco De hecho esto lo han sacado hoy, vale, sí, sí Esto es de hoy, el primer día contaría como hoy Y en este periodo, por login bonus, nos regalan Atentos, eh Skins de Halloween Y un total de 2.500 Arcana Gems Solo por loggearnos Durante 14 días Es decir, si no fallamos ningún día Llegaremos a un total de 2.500 Arcana Gems Y la skin completa de Halloween Tanto para chico como para chica Que ya podéis ver que me encanta Es decir, ahora mismo llevamos, eh, mi personaje Lleva, bueno, Koharu y yo Llevamos la skin de verano Del bikini, el bañador y tal Pero una vez consigamos esta Es que me encanta, mirad como se ve Tanto para el chico como para la chica Las skins de chico ya sabéis que Quedan un poquito de parguelita Pero las de chica Quedan genial, de verdad Y bueno Hoy tocaría los pantalones del chico Por eso no me han dado nada Mañana sí que toca la faldita Nos lo pone aquí El dress top Vale, para chicas simplemente Ah, no, toca el dress top No, no, dress buttons Vale, vale, yo digo Antes he visto que era la faldita Vale, pues nos tocaría mañana La faldita de la chica Que incluye, pues, los calcetines y tal De Halloween Así que Aprovechad, entrad cada día Aunque no juguéis Entrad, pillad el login bonus Y ya está Porque es que vale muchísimo la pena Luego han metido otro order Es que ha sido esto espectacular Han metido aquí En un par de días Han metido una cantidad de cosas increíbles Por eso iba a publicar este vídeo ayer Bueno, lo iba a grabar ayer Pero vi que iban a sacar tantas cosas Entre ayer y hoy Que dije, bueno, pues Lo atraso y lo Lo publico y grabo mañana Porque Van a meter incluso un piso nuevo Así que vale la pena Luego tenemos el El Head start A head start Order Por solo 250 Arcana gems Y nos garantizan Un 4 Estrellas De Skill record Aleatorio Bueno, aleatorio Hay una lista aquí de skill record Que nos pueden tocar Vale, lo podéis ver aquí Si queréis Para el vídeo Pues Lo que queráis Pero Es que hay una cantidad increíble De 4 estrellas Que nos pueden tocar aquí Se supone que es Por Como Dicen el título y tal Sería pues Como una pequeña Ventaja De inicio Sabéis Pero bueno Que Que por mi Bienvenida sea la ventaja Luego haremos también Este Order Que nos Nos llegan las gemas Si no me equivoco Los cristales Arcana gems Vale Continuamos Subiendo Ya hemos visto esto Esto también Vale Hoy ha salido la parte 3 Del Happy Halloween Con Los Orders De De Sachi Y de Sinon Vale El de Sinon Es De Arco Bueno Es Bastante Evidente Que iba a ser De Arco Trust Holy Y hace Cargado El arco Un 850% De Daño Luego Sin cargar Un 650% De Daño Yo lo veo Bastante bien Este Arco Esta skill Record de Arco Y luego Tenemos el de Sachi Que es una Pasiva En la En la Que pues Si nuestro Enemigo Está Envenenado Quemado O tiene Sangrado Le atacamos Con un 18% Más De Daño De acuerdo Así que Está Muy bien El El paso Uno Sería 2500 Gems El step Dos Sería 1500 Arcana Gems El tres 2500 Arcana Gems Bueno Esto ya Como de normal Suele ser En estos En estos Order Esa cantidad De De Cristales Vale Este sería El tercer Paso Ya sabéis Que queda El cuarto Paso Todavía Así que Hay tiempo Y bueno Vamos a Lo más Especial De este Vídeo Y es que Han sacado El piso Número 11 Ya veis aquí A Silica Que nos lo Anuncia Actualización Piso 11 Instalado Nuevo mapa Misiones Y nueva Arma Añadida Ahora hablaremos Sobre esto Tenemos Nuevas armas Y armaduras De este piso Es decir Armas y armaduras De mayor nivel En las que Los materiales Se consiguen En este piso De acuerdo Daily Dungeons Now Implemented Esto es algo Completamente Novedoso Y es que Han puesto Dungeons Diarias Que solo podemos Hacer una vez Al día Y que nos Da Al completarla Muchos materiales De encantamiento De producción De armas Dinero Cristales Cristales De resurrección Y de vida O sea Pociones De todo De todo Al día Una misión Diaria Que esto hasta ahora No existía Nos dice Nuevas misiones Añadidas Armaduras De Nivel 100 Y También ahora Nos dicen Que los avatares Del piso De nivel 10 El anterior Pueden ser producidas Al ser desbloqueado Ya este Este piso 11 Nos dice Un piso Desértico Con Tesoros Escondidos Que habrá Escondido Detrás De las tormentas De arena Pues lo tendremos Que ver Yo estoy en el piso 8 Hay tantos eventos Y Van metiendo tantos pisos Que no me da la vida Para llegar hasta el piso 11 Dejad de meter pisos Y dejadme avanzar Me cago en la leche Que no Que no nos dejáis Vivir en paz Vale Pues Nos dice En el piso 11 Puedes producir Los avatares De armadura Que aparecen En el piso 10 Vale Esto era lo que os comentaba Aquí Veis las imágenes De Cave Desert Pues una cueva En el desierto Como bien se puede traducir Y Curative Desert Que esto es como Un pequeño oasis Ahí veis el agua Y tal O sea Wow Vale Estos son Los avatares Y tal Que hay por aquí Luego nos dice Lo de las Daily Dungeons Que es lo que os comentaba Una misión Al día Que podemos completar Por un montón De De recompensas Nos dice Ve a Black Iron Palace Y habla con El NPC De Daily Dungeons Cada día Para retar A nuevas Dungeons Ahora iremos aquí Veremos la misión Que nos ofrece Hoy Y veremos Que tal es esto Porque todavía No lo he probado Quería verlo en directo Bueno en directo En el vídeo Y nos dice Simplemente Escoge una Dungeon Y ve a explorarla Una vez la hayas Completado Tienes que esperar Hasta que el sistema Resete Antes de volver A retar Otra Dungeon Es decir Hasta el día siguiente No podréis Volver a hacerla Y ya está Hay siete Dungeons Distintas Que te darán Pues mucha experiencia Equipamientos Objetos De mejora Una burrada De cosas Básicamente Solo una vez al día Y bueno Y nos dice eso Pues que En nuestro horario Y tal Pues 24 horas Básicamente Así que Nada Esto es el resumen De lo que sería Este nuevo Piso 11 Aquí nos Pues nos dice Las nuevas Misiones que han puesto Lo de Las daily Dungeons Y tal Que está muy bien Y que Ahora Veremos Bueno Las misiones Y el piso 11 No lo podemos ver Porque estoy todavía En el 8 Pero Veremos Lo de Las dungeons Diarias Y bueno Cabe Recalcar Que Nos han Regalado Esto Por ser Halloween Ya Un sombrero Una capa Y una Cabeza De calabaza Esto es Completamente Gratuito Nos lo vamos a equipar Ya Pero de todas Formas Ya sabéis Que Nos van a ir dando Más skins La faldita y tal Que os enseñaba antes Vale ¿Veis? La calabaza Que mal queda en la cabeza Pues nos la vamos a poner Nos la vamos a maldito poner ya O al menos Esa se la pondrá A Koharu Vamos a ver Avatar Vale chicos A ver ¿Cómo está el asunto? Aquí me puedo poner yo El sombrellito Este Es que me encanta Es que me encanta Mirad esto Le queda genial Le queda genial Vale ¿Qué más me puedo poner aquí? El traje No me han dado Traje ¿Qué me habían dado? Era Unos pantalones ¿No? ¿Qué me habían dado? ¿Qué me habían dado? ¿Qué me habían dado? Ah la capa La capa La capa Guau 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 Vale Me voy a quitar esto Me voy a quitar Eh Ah claro No puedo quitarme esto Bueno Me lo voy a poner Y ya está Y chim pum Vale La capa Que Mirad Que preciosidad de skin Es que Ya me gusta más Esto que es gratuito Que El Maid Battler Avatar ese Que había O el de boda O sea El de boda Está Muy bien Pero es que Mirad esto Y es gratuito Es que Es incluso más bonito Luego ¿Qué más? Ah la cabeza De calabaza Que se la vamos a meter A A Koharu Si es que esto carga Gracias Partner Equipment Avatar Pim pam Vale Eh Le cambio las gafas Por la cabeza De calabaza ¿Qué es esto? Por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chicos Que alguien Que me diga ¿Qué es esto? Me encanta Me encanta Se va a quedar así Bueno ¿Qué más? Antes de que yo me pierda Vale Vamos a hacer los Los order Que tenemos El de la boda De Kirito y Asuna Que nos puede tocar Uno de los dos personajes Con un 4 estrellas Y el de 250 Arcana Hems Que Es que es genial Vale Vamos a hacer primero Este que es más caro ¿Vale? El de la boda Vamos a hacer un order De 11 Por 2500 Arcana Hems Y aquí No hay mala suerte Que valga Porque nos tiene que tocar Una sí o sí ¿Os imagináis? Que no me toca nada O sea ya Es que me cago en todo Si ya hemos tenido Mala suerte Durante Toda la serie Solo me faltaba esto Vamos a dejar la primera Para que cree ahí tensión Vamos Dame 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 Cuatro estrellitas Cuatro estrellitas Chico Vale Se guarda el cuatro estrellitas Para Oh 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 Este Es de Rapier Es de Rapier Chicos Es de Rapier No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es de Rapier A ver Que no No sé No sé el daño del averno Pero esto mejorado Es la leche Bueno 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 De Rapier Chicos Que es lo que yo uso Menos mal Menos mal Vale Pues para el siguiente episodio Aparte de Bueno No sé Estará ya toda la skin De Halloween Pero Tendré mejorado Este Este Skill record Pero Pero al máximo Bueno al máximo Que me permitan mis materiales Que bueno Ahora con todas las misiones De Halloween Y demás Que ya he subido vídeo Y todos los materiales Que ahora podemos conseguir En las daily dungeons Es que se pueden conseguir materiales Pero A casco porro Que se diría Vale 250 Arcanahems Tenemos suficientes Vamos a hacer este Order Y vamos a ver que nos toca Un 4 estrellas Asegurado Es que hoy parece El día de mi cumpleaños Venga va Tú puedes Chico Tú puedes Sé que tú puedes Vamos al primero Pero que seguramente sea Caquita Ahí está la Caquita Dame lo bueno Dame lo bueno Vale Uno de De mazo Este no lo tenía ¿Verdad? Me suena Me suena mucho Ah bueno Claro Es de estos básicos Que salían en las imágenes 200 Hay 450 Por ciento De daño A los enemigos Es de mazo No me voy a quejar Me mola bastante Aunque no soy muy fan yo Del mazo Pero no Me voy a quejar Me quería guardar Todas estas Arcana gems Para hacer el de espada Que me habéis dicho Que la espada Está súper cheta Que el rapier también Pero que la espada Sobre todo Pero bueno Es que Viendo Lo que Nos iban a dar aquí Vale Muchísimo La pena Vamos a pillar nuestros Skill record Antes de que Se arrepientan De habernos los dado El de Asuna Me encanta chicos Me encanta el de Asuna Vale Hacemos limit break De los pochitos Muy bien Pim pam pum Pim pam pum Vale Damelo todo papi Venga va Por favor Por favor Que tengo un episodio Que completar Por favor Madre mía Madre mía Lo que hemos conseguido El día de hoy Madre de dios Vale Siguiente cosa Ya hemos visto El tema avatares Tema Skill record Y ahora toca Ir Al Iron Black Iron Palace Vale Tenéis que ir A lo que sería La zona principal Y de ahí bajar Vale Y veréis El Black Iron Palace Enseguidita Vale Dejamos que cargue Toda la epicidad Toda la emoción Estoy como hoy Muy eufórico Y es que parece El día de mi cumpleaños Que me están regalando Aquí Skill record Skins De todo Es que es genial Halloween Es que no me da No me da la vida Para 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 hacer todos los eventos De todos los juegos Y además Si van metiendo Más cosas Aquí Cada vez En Integral Factor No me da la vida Tampoco Para Para subir De nivel Y de piso Bueno Como os decía Tenéis que ir A la zona central A Teleport Gate Plaza Y de aquí Bajar Una vez bajado Estaréis aquí En el Black Iron Palace Y aquí se supone Que está El NPC A ver Si no me equivoco Está por aquí Vale Es que como hay personajes Por aquí también Uy es este Eso es una misión secundaria Vale Daily Dungeon Vale Este NPC de aquí Me encanta la capa Me encanta la capa Vale Por ahora son de nivel 10 Por lo que estoy viendo Me imagino que todas serán De nivel 10 Al principio Esto no creo que vaya subiendo O puede que sí Depende de lo que les Mole hacer a ellos Ah A ver A ver A ver A ver A ver A ver Podemos hacer una De lo que queramos ¿Qué queremos conseguir? Call Pues hacemos la De call Experiencia Hacemos la de experiencia Enhancement Transformation Wow Vamos a hacer la de experiencia Por hacer alguna Yo que sé Y aparte de eso Nos dan Un montón De De potis He hecho la de experiencia No No la de La de vida Porque madre mía Vale Aquí sí que nos dan Los materiales De De transformación De mejora Vale Y la de call Me imagino que me darán Un montón de dinero Aquí Wow 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 No sé por qué La de experiencia Me dan vida Imagino porque No tienen nada No tienen nada así De experiencia Para dar No hay ningún objeto Que te dé experiencia Y te dan pues Eh Pociones de curación Y que si quieres hacer Para pillar Pociones de curación Pues vienes aquí Y la haces directamente Enhancement Versión Ah vale Skill enhancement Y equipment Enhancement Que no sé hablar Weapon prophecy Vale Y aquí nos dan Wow Es que Imaginaos ¿Quieres mejorar Algo? ¿Quieres mejorar Una armadura? Te vienes a hacer La de la armadura Que quieres mejorar Una skill record Pues Te vienes aquí Al skill record Vamos a hacer Esta mismamente Puedes hacer Ah que puedes hacer Una vez Cada una De las dungeons No sé Vamos a hacer esta Y ahora Ahora comprobaremos esto Porque no lo tengo muy claro Pensaba que solo Podrías hacer Una De lo que fuera De skill De experiencia Y el nivel 10 Esto Este escorpión Va a caer más rápido Que yo que sé Ya está Muerto Ahora veremos Si nos deja Hacer otra O se refiere Que no puedo Hacer la misma Dos veces Eso es lo único Que no me ha quedado Muy claro Lo veremos Y una pasada Chicos De verdad No sé lo largo Que estará quedando Este episodio Pero es que Estoy yendo A toda leche Y ya veis Que no me da la vida Vale Venga Dámelo todo Papu Ahí está Genial Nos da Todo esto A ver A ver A ver A ver Vale Vale No nos deja ya Nada más Vale Cero Tal tal Y se resetea Después de 3 horas ¿Por qué después de 3 horas? Porque está a punto de resetearse ya esto Bueno ya sabéis que es cada día Así que me imagino Pues que dentro Ahora que lo estoy grabando Dentro de 3 horitas Se reseteará Mi Mi daily este Pero Wow Vale No nos deja hacer ninguna más Lo que sí que estoy viendo Es que se va acumulando Como si esto fuera una Una misión normal Entonces Cada vez que vayas completándola Irás subiendo La barrita Y irás consiguiendo Diferentes materiales Es decir Nosotros no hemos conseguido Toda la lista de materiales Que había ahí Hemos conseguido Un poquito de eso Y mañana podremos conseguir Un poquito más Así que Chicos De verdad Me ha encantado Esta Actualización Sobre todo el tema Avatares y skill record Es una pasada Lo que nos están regalando Os aconsejo Conectaros Todos los días Aunque no juguéis Al menos recoged El login bonus diario Haced estos Order De De 4 estrellas Garantizado Porque vale muchísimo La pena Ya veis lo que me ha tocado A mi Y puede que tengáis suerte Y os toque Una Una de arma Que estéis gastando Así que nada Chavales Espero que os haya encantado Próximamente El próximo vídeo Si no meten Ningún evento más Que ya Esto es Infinito Continuaremos Completando El boss Del octavo piso De acuerdo Así que nada Chavales Espero que os haya encantado Si es así Ya sabéis Dadle a like Comentad Y suscribiros Y nos vemos En el siguiente gameplay Recordad Me podéis seguir por twitter Facebook Discord El servidor de discord Y google plus Nos vemos Adiós Adiós Adiós